Muy buenas a todos y a todos amigos y amigas de youtube Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bienvenidos a una nueva guia para MyClub Esta vez es el segundo episodio de como administrar recuperaciones Sabemos que el PES nos otorga bonificaciones como en el video pasado Les dije de la primera guia que era de los Game Points Pero con la recuperación pasa algo un poquitamente distinto Ya que los bonos cambian de orden y en algunas ocasiones nos van a dar dos veces estos bonos O una vez a la semana ¿Cuánto nos dan? Nos dan 10 a la semana o 20 ya les digo dependiendo de este bono Pero comúnmente nos dan siempre 20 a la semana Me van a decir 20 a la semana es mucho Si lo tenemos en cuenta de esta manera si Porque digamos tenemos 16 jugadores más o menos que siempre le ponemos en la cancha Y nos sobran Pero no es que a cada jugador le vamos a dar uno por una semana o no ¿Por qué? Porque en el campeonato se acuerdan que yo les dije en el de las 26.000 monedas Había 5 partidos Con un jugador, vamos a hacer el calculo más fácil Con un jugador en 5 partidos llega con las energías en roja Prácticamente que no puede ni correr No sé si se puede lesionar en MyClub con las energías en roja La verdad que no sé porque nunca llegó un jugador mío hasta ese punto Pero como ven es imposible prácticamente jugar con las energías en rojo Entonces de qué manera podemos administrar estas energías Para ahorrar, ir ahorrando, administrando para que realmente cuando lo necesitemos Cuando estemos en una final, una semifinal, un torneo importante Cuando ya estemos por ascender y realmente lo necesitamos Lo que tenemos que hacer es alternar la plantilla Una plantilla alternativa de esos ball openings que seguramente hiciste Y que tiene todavía los jugadores Ahora me vas a decir no hago ball openings porque ahorro perfecto No lo haces Pero seguramente no has descartado a todos los jugadores Que cuando terminas el partido, pierdas, ganas o empate Ves, te obsequia un ball opening Sé que son de plata, perdón, de bronce siempre, casi siempre Pero bueno, son jugadores y hay que tenerlos Porque nunca se sabe cuándo lo vamos a necesitar Y tienen 10 partidos, que eso es importante Entonces, por ejemplo, vamos a variar a toda esta plantilla El 11 que tenemos fuera todo ese 11 Y ponemos una plantilla alternativa Si no tienes tantas plazas, digamos Esos 11 extras que es común porque se nos llena rápidamente el espacio Lo que vamos a hacer es dejar a los jugadores que más o menos tengan mayor energía A los que no tienen prácticamente nada Le sacamos o al que queremos que se recupere Le sacamos Y si es posible le ponemos en la reserva De esa manera se va a ahorrar un poquitito más No es tanto, pero ahorra un poquitito más Que estando en la banca De esta manera vas a recuperar las energías de todos ellos Y me vas a decir en qué juego online No voy a jugar porque me van a ganar seguro En si tengo una copa No porque estoy en una instancia decisiva Y si pierdo me voy fuera y no quiero echar a perder todo lo que jugué Juega en partido amistoso versus la com Que si nunca jugaste va a empezar en regular Así que va a estar un buen nivel por los jugadores En todo caso que sean de bronce va a estar ahí Y luego si vas ganando tres partidos o cuatro seguidos El solo va aumentando Pero en este versus la com están todas las dificultades que tiene el PC En su modo común, el offline Ni importa si ganas, ni importa si pierdes Se recupera igual las energías Eso es chicos lo de este segundo episodio de esta guía de MyClub Que es administrar esta recuperación de esta manera todas las semanas Mientras nos dan esta recuperación Estos 10 o 20 según Vamos a tener nosotros también a nuestros jugadores ya listos Y sin usar esta recuperación De esa manera vamos ahorrando, ahorrando, ahorrando Y cuando realmente necesitamos Págate, lo metemos Así que nada chicos, gran like para apoyar la serie Suscribirse si no lo están Y bueno, like ya les dije para apoyar la serie En el episodio 3 hablaremos de las plantillas alternativas Que tiene todo mucho que ver con este Con el de la recuperación al igual que los Game Points con este Así que nada chicos, nos vemos hasta la próxima Adiós